John, John, recibala, John. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló, 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 aló. ¿Me llamo? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Gracias, me llamo Sari Quesada y estoy llamando de San Carlos. Oiga, de San Carlos. De San Carlos. La zona norte, nosotros queremos ir a San Carlos. Ah, bueno, cuando quiera, que yo te espero con una tortillita y una agua dulcita. Bueno, yo con mucho gusto hacer tus invitaciones. Usted nada más me dice que diga y voy a hacer el programa ya. Bueno, yo sube por allá y la gente linda de San Carlos, bien linda la gente de San Carlos. Claro, hemos estado en San Carlos, hemos estado en varios lugares, en Venecia, San Carlos, estuvimos presentándonos. Sí. Estuvimos también en el Puro Centro, en la Deportiva de San Carlos, hace unos años. Ajá. Estuvimos allá en Aguasarcas, se me escapa el nombre del lugar. Ajá, la tenencia, los chiles. No, todavía no hemos estado por ahí, pero ojalá que usted nos haga el honor, consiga un bar para ir para allá, para hacer campeonato nacional de Carabuque, ¿verdad? Doña Sari, ¿para quién es la parodia? Bueno, la parodia es para los Juegos Nacionales que vamos a tener aquí muy pronto, ¿verdad? ¿A dónde? ¿En San Carlos? Sí, en San Carlos, ciudad que está. Esa parodia se la va a subir a la página para Andurriando con el Gordo para que se meta, para que la puedan utilizar en todo lo que van a hacer. Sí, 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 estamos preparando aquí en grande todas las áreas donde van a jugar los muchachos y, bueno, al mismo tiempo invitando a toda Costa Rica que se vengan para San Carlos porque esto va a estar a reventar. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo está esto? Ya te digo, ya te digo, un momentito. Próximamente vamos a tener por allá. Con muchísimo gusto podemos ir nosotros a hacer un par de programas allá a Campeche. Ah, qué lindo sería. Claro que sí, claro que sí, nada más es de que nos pongamos de acuerdo y vamos para allá nosotros a hacer un par de programas. Nada más que usted me llame ahora al 88385102 y nos ponemos de acuerdo. Y nos ponemos de acuerdo. Porque ahora vamos para Turrialba, vamos para Turrialba el 28, Campeche. Vamos a estar en, ya les digo, en el lugar donde vamos a estar, lindísimo lugar. Recuerde que usted se informa de dónde estamos nosotros en el programa Sin Complejos del señor René Barboza. ¿Verdad? Ajá. Espérate un toquecito, dame un segundo. No las tenía a mano la fecha, no las tenía a mano, pero mientras... Bueno, no, oye, la demás gente que nos está sincronizando. Mira, tenemos la certeza de que son en julio, pero la fecha, la fecha exacta se la quedo debiendo. No importa, no importa, solo con el mes. ¿Julio 2015? 2015, exactamente. Bueno, es verdad que... Vieron la preparación que tenemos aquí con todas las cosas lindas, como estamos preparando todas las áreas. ¿Usted es parte del comité organizador o...? De parte del comité organizador. Ah, bueno, Sari. Bueno, Sari, ojalá nos haga el honor de llamarnos y escuche. O escuche el Campeche, porque esto va a estar en nuestra página, en Paratuleando, por el gordo. Escuchamos al Campeche. ¡Claro! ¿Qué está el Campeche? ¡Campeche, Campeche! Ay, amigo John, ay, amigo John, pa' cantar una tonada, pa' una señora guapa que me acaba de llamar, se llama Sari Quesada. Ay, 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 que ella vive largo, porque nos llama, nos llama de San Carlos. Ay, 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 que ella vive largo, porque nos llama, nos llama de San Carlos. ¡Qué bueno, Sari! Por eso le cantamos para terminar los males, y nos estaba diciendo que ahí serán los Juegos Nacionales. ¡Oye! Estamos invitados pa' pasar una semana, pa' pasarla bien bonito hasta para hacer un programa. Los Juegos Nacionales, ¿qué van a hacer en julio? ¡Ay, qué bonita esa receta! Eso va a estar muy bueno, para ver cómo se expresan esos tremendos atletas. Pero lo que me gustó, lo que me gustó también de Doña Sari Quesada. Que llegáramos por allá, que nos iba a tener tortillita con queso o cuajada, y nos dijo que llegáramos por allá, nos dijo Doña Sari Quesada. Que nos recibía, con tortillita, con cafecito, tortillita, con cuajada. ¡Ay, qué rico, Fabio! Le dijo, Doña Sari, una buena mujer, que el gordo va para allá, porque a este le encanta comer. ¡Ay, ay, ay, ay! Esta historia está muy buena, y si va a ser tortilla, alístele media docena, pa' pa' ¡Gracias, Doña Sari! La parodia, el estilo de Campeche, para San Carlos, va a esa parodia. Así es, él es el Campeche, Inca. ¡Atención, Turrealma! 28 de febrero del 2015, estaremos clasificando cantantes en Salón Monrío, a las 9 de 9 a 2 de la mañana. Fondos a beneficio de los adultos mayores, Clara Valverde y Luis Guillermo Jiménez. ¡Ay, papá! ¡Casi nada! Ahí estaremos buscando sus voces, ojalá que sean más de 20 cantantes. De verdad que va a ser lindísimo estar en Turrealma, en Salón Monrío. Salón Monrío. Si Dios así lo permite.